Hola, hoy te voy a decir cómo restablecer la BIOS a los valores de fábrica, o sea, como cuando compraste la PC. Esto es por si tenés problemas con el inicio de Windows o alguien tocó algo del BIOS y no se inicia bien. Para entrar a la BIOS lo que tenés que hacer es encender la computadora o reiniciarla teniendo apretada la tecla SUP si es teclado español o si es teclado inglés la tecla DEL. Así entras a la BIOS. Vamos al tutorial. Estamos en la BIOS, ahora vamos a usar las flechas del teclado y nos vamos al final donde dice SHADE AND EXIT que sería guardar y salir. Una vez aquí tenés que ir a donde dice LOT OPTIMIZED DEFAULT que sería cargar los valores optimizados por defecto. Puede decir esto pero también puede decir otras cosas como te los dejo acá en el vídeo. Generalmente es algo parecido a esto. Entonces ahora con las flechas vas hasta ahí y una vez acá tenés que teclear ENTER ahora tenés que aceptar o sea teclear ENTER otra vez ahora se han cargado los valores optimizados por defecto ahora con las flechas también vas hacia arriba donde dice SHADE AND EXIT SETUP o sea guardar y reiniciar tecleas ENTER y ahora para aceptar tecleas ENTER nuevamente la computadora se va a reiniciar pero con los valores de la BIOS originales Entonces ahora voy a teclear ENTER y listo. Se reinicio normalmente pero entonces como te dije con los valores de la BIOS originales. Ahora hay que abrir Windows como lo hace siempre. Entonces cualquier modificación que le hayas hecho a la BIOS va a desaparecer y con eso se puede solucionar algún problema que tengas para iniciar Windows. Eso es todo. No te olvides de suscribirte para solucionar los problemas de tu PC y usarlo en el de la mejor manera. Chao, hasta el próximo tutorial.